Más noticias, la Municipalidad de Guatemala continúa con su programa de pasarelas peatonales, instalando una nueva pasarela en el Trébol. Esto beneficiará a vecinos de las zonas 7 y 11. Los vecinos de la zona 11 y colonias aledañas contarán con una nueva pasarela que cruza los carriles del Trébol, con el afán de resguardar la integridad de los guatemaltecos, porque a diario se exponen al atravesarse las calles. Estamos construyendo una más entre la primera avenida, entre la central de transferencia de Occidente y lo que es el mercado del guarda. Esto es parte de este conjunto de puentes peatonales que permitan la conectividad entre las dos zonas, considerando que abajo pasan más de 100 mil vehículos diarios y que hacen imposible el atravesarse peatonalmente en la pista. El alcalde Álvaro Arzú camina realmente todos los días en varios sectores de la ciudad y él es el que nos va exigiendo ciertos trabajos que tenemos que realizar. En este caso, este sector es un nodo, el más importante de la ciudad. Las autoridades ediles meses atrás iniciaron con esta red de pasarelas en varios puntos de la ciudad, con el objetivo de brindar seguridad y ornato en las calles.